En una noche de octubre A la música decía, cantar es un placer y el amor es lucero Abrí la puerta y en el silencio escuchaba Litas canciones que llamaban la atención Cada momento que la trompeta sonaba Eran latidos que daba mi corazón Me quise entusiasmar y lloré de emoción Escuchando esas notas que ayer en el alma Me quise entusiasmar y lloré de emoción Escuchando esas notas que ayer en el alma Música ¡Adiós! Dormía la aurora, la noche estaba serena Deja y tranquila como yo que lo observaba Era la noche como abrir la primavera Cuando hay amores que se adoran con el alma Solamente se oía en la noche callada Unas lindas canciones para una mujer bella Solamente se oía en la noche callada Unas lindas canciones para una mujer bella Música El mes de octubre llevaré en la mente mía Muchos recuerdos de aquella noche callada De un bello ritmo que sin culpa perturbaba Sueño del poeta que en ese instante dormía Yo que soy un amante a la música decía Cantar es un placer y el amor es lucero Yo que soy un amante a la música decía Cantar es un placer y el amor es lucero Y esto es para la Changái allá en el valle Música 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 Música